Es un recurso súper importante, este está en un A4, ya, o sea, esto tú lo imprimes en una hoja completa, pero si deseas de repente hacer más pequeñas, porque yo no las tengo en A4, ya yo las tengo en tarjetitas, que lo tengas en el aula, ya plastificadito para tus chicos. Aquí tenemos entonces, aquí tenemos unos flashcards, ya, ya están listos, no le hemos colocado frase, porque ese no es el objetivo, pero, pero, así como este, tenemos muchas otras opciones en Canva, vamos a ir a buscarlas. Tú, ¿qué necesitas en el aula? Por ejemplo, acá en TikTok, Katy hermosa me dice, necesito números, necesito números, entonces voy a colocar flashcard de números. Esto es lo que más me encanta de Canva, porque te dan opciones, la mayoría está en inglés, pero no importa, tú le cambias, ¿verdad?